Bienvenidos, nuevos yogurcitos. ¡Pen Winning! Muchas gracias. Tengo pensado ser VTuber. ¡Hombre! Pero no tengo dinero para pagarle a nadie, así que toca hacer todo por cuenta propia. ¿Qué opinas o recomiendas? ¿Qué opino y qué recomiendo? A ver, por ejemplo, yo a una amiga le había dicho que si quiere ser VTuber... Sí, si quiere ser VTuber, pues que comience, que aproveche y ahorre. Y mientras ahorra, que vea los ilustradores o los riggers que hay por ahí, ¿verdad? Que pueden hacer cosas un poquito más baratas que otras personas, ¿sabes? Y ver los servicios de los artistas que están disponibles en Twitter, ¿sabes? Están en todas partes. Es nada más saber cómo buscar. Pero si sabes dibujar y sabes riguear tú mismo, entonces no hay problema que lo hagas tú mismo. Pero yo lo que recomiendo de verdad es que si no sabes cómo hacerlo, creo que sería más rápido que ahorres y le pidas a alguien que lo haga por ti, a que tú aprendas a hacer esas cosas de cero porque lleva tiempo. Pero sí, muy buena suerte. Recomiendo bastante de verdad ahorrar, ahorra, ahorra, ahorra. ¿Qué tan caro es ser VTuber? Pero depende bastante de los artistas, de verdad. Yo creo que es mejor que busquen artistas y riggers que tengan comisiones abiertas y hagan sus propios cálculos porque de verdad varía bastante, bastante. Pero no es tan barato, eso sí. Hay que tomar en cuenta bastante el trabajo que lleva una persona, ¿sabes? Una ilustración lleva bastante trabajo. Los detalles de los riggers también lleva bastante trabajo. Una cosa sí, aquí en Japón cuesta un chingo. Yo siento que comisiones en el exterior como de habla inglesa o de habla hispana cobran más barato, eso sí. Riggers de China también cobran bastante caro, así que si no tienen muchos ahorros, no recomiendo que comisionen a personas de Japón o de China. ¡Gracias!